Os enseñamos a hacer producto respetando su sabor 100% y su frescura. Unas cigalas y unas gambas que vamos a hacer en una plancha. Podríamos hacerlas con alguna especia, con perejil, con un poquito de ajo, pero las vamos a hacer tal cual, con un poquito de aceite y con sal gorda. Ponemos una plancha a calentar, vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a poner una cama de sal gorda. Como veis ya está calentita. Y vamos a ponerlas tal cual, no las vamos a abrir. Hay veces que se pueden abrir al centro, pero nosotros las queremos así, respetando todo su sabor y su frescura. Las vamos a poner de esta manera. ¡Wow! Como huele ya, impresionante. Y no las vamos a hacer mucho tiempo. Aquí veis lo fácil, fácil que es. Si no tenéis una plancha de este tipo, lo podéis hacer en una sartén. Nos pide un poquito más de aceite, echamos por encima y vamos a ir dando una vueltecita a nuestras cigalas. Le vamos a echar un poquito de sal gorda, también por encima, que estén bien sabrosas. Nada, las hemos tenido tres minutitos y ya las vamos a sacar a una bandeja para comerlas en breve. Y nos ponemos con las gambas. Y vamos ahora con las gambas. Mirad qué frescura. Camita de sal, bien de sal gorda. Un chorrito de aceite. Y las vamos a ir colocando. Bien estiradas. Sobre la sal y la plancha bien calentita. Las gambas se nos van a hacer en nada, un minutito. Un chorrito de aceite. Y les vamos a ir dando vueltas. En grupitos. Último toque de sal. Y las sacamos a nuestra bandeja. Y aquí tenemos nuestras gambas a la plancha y estas cigalas que pinta. Vamos a dar buena fe de ellas, a comernos todo, todo, todo. Y a chupar esas cabezas. ¡Qué ricas! Así de fácil se hacen. Os recordamos que tenéis que suscribiros al canal para no perderos ninguna de estas recetas. Y activar la campanita para estar siempre al tanto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!